Ay no lo veo Casi, ahi esta llegando a la torre Ah si Ahi lo acase, ahi lo acase Lo alcance a agarrar con la camara Que lo agarre Seguirá hasta que desaparezca Acá hay uno derecho Ahi lo alcance a filmar Ahi estan los dos Lo vi Lo vean los dos negritos Ay lo Acá acá De la nube para arriba El tercero no lo vi Ay no me da impresión Me da miedo, es la primera vez que vemos tanto a todos Gustavo esta hecho hecho una vida Esta durmiendo Estas durmiendo Los llaves Alivancito No yo no lo puedo creer Te quiero decir que me duele el cuello Ay se mueve para allá Ay se mueve para allá Ay no vi el tercero Pero pasó rapidísimo Ni lo vi Pasó, 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 pasó Ni lo vi Y se re fue Ay se me encanta el perro así Mirá este esta casi arriba el nuestro